Como si la vida fuera carnaval Como si la vida fuera carnaval Como si la vida fuera carnaval Hola que tal, muy buenas noches Vamos a por la última de cuartos de final Hoy noche clave No solo porque todavía tenemos que disfrutar De los repertorios de las agrupaciones Que quedan por actuar Sino también por supuesto porque llegará el momento Del fallo del jurado Muchas agrupaciones expectantes En ese momento Que seguirán ustedes en directo Por supuesto en Onda Calle Televisión Buenas tardes Miriam Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien Oye que decías que muchas agrupaciones Prácticamente todas las que están en esta fase de cuartos Pendientes Y también muchos aficionados y aficionadas Que nos siguen cada noche Y que están expectantes Como bien decías para saber Quienes pasan a la última semana del concurso Para cantar en las semifinales Y optar a la gran final Así que vamos a vivir antes de eso Esta última sesión de la fase de cuartos También una gran sesión con grandes agrupaciones Y que estamos encantados En compartir con todos los que nos seguís a diario Y también con la compañera Laura Ascurado Que está ahí al pie del cañón Para recoger impresiones de los protagonistas De esta retransmisión Que no son otros que los componentes Y autores de las agrupaciones Laura, adelante Buenas noches Hola Laura Muy buenas compañeros Y hola también por supuesto A los aficionados y aficionadas Que van a seguir con nosotros Esta última función La séptima De cuartos de final Una función En la que conoceremos Los 31 grupos Que alcanzarán la fase de semifinales Una función que comenzará Con el coro De David Fernández Y Pedro Sanlos Del patio Y que terminará Con la chirigota Del choza Los cabronísimos Un total de 8 agrupaciones Pasarán por el escenario Del gran teatro Falla Incluida también La cantera Porque hoy tenemos El primer y el segundo premio De cuartetos Écharle una mano A la cantera Y también Harry Potter Y la piedra Sofá Esos representantes De la cantera Que también protagonizaron En la final infantil Uno de los momentos Más emotivos Con ese abrazo Tan bonito Que se dieron Entre los niños Seguimos aquí En la zona de Camerinos Donde ya Queda muy poquito Para que baje al escenario El coro De David Fernández Y de Pedrosa Los del patio Ultimando ya Los últimos detalles Para su actuación Para la presentación Del repertorio Así que compañeros Una noche Con muchísimos nervios Con muchísimos alicientes Y estamos ya todos preparados Para que comience la magia Desde luego Magia Es lo que sucede Sobre el escenario En este gran teatro Falla Durante Bueno yo ya no sé Yo creo que un mes No Más de un mes María Romay Teniente de Alcalde De Fiestas Del Ayuntamiento de Cádiz Muy buenas noches Bienvenida Buenas noches Muchísimas gracias Por invitarme Sobra lo de bienvenida Porque María Es como una butaca Del teatro Y como nosotros Que estamos aquí Permanentemente Desde hace un mes La vemos cada sesión Nos saludamos de palco a palco Y hacemos así Hola, hola Ya está Y ahí seguimos Y lo vemos Y lo vemos todo ¿Cómo estás viendo el concurso María? Pues bien Yo creo que Los que somos artibles Lo estábamos comentando antes Que aunque sea un concurso largo Una preliminar larga Pues al final Una vez que te metes En faena Pues los días Se van pasando Las noches se van pasando Y fíjate Pues hoy tenemos el pase A semifinales Una semana De concurso Escasas Menos de una semana Cuidado Cuidado Que eso a Miriam No le gusta No, no A mí las cuentas atrás No, no Te da la tachicardia No, no Pero bueno Hay permiso La propia concejala Sí, sí Esto se termina Y cuando se termina Pues yo creo que al final Por muchas noches Que echemos aquí Pues todo el mundo Le echamos un poquito de menos Se echa de menos Pero oye Que el fin del teatro Del concurso Será la apertura De un nuevo periodo Para el que también Lleváis mucho tiempo Preparando Y mucho trabajo Para diseñar Toda esa programación María, ¿qué novedades hay? Ya lo habéis presentado En el ayuntamiento Esta semana Pues como sí Como bien dices El día 28 Es cuando da comienzo Realmente nuestra semana grande El carnaval de Cádiz Y con ella Pues todas las actividades Que la delegación de fiestas Lleva preparando Todo el año casi Con muchísimo cariño Este año Volvemos a tener El Día de Andalucía Que nos vuelve a cuadrar Muy bien Volvemos a tener ahí Un medio puente Bastante apetitoso Para los andaluces Que se quieren acercar a Cádiz A ver carnaval A experimentar Qué significa esto Y cómo se vive En esta tierra Esta forma de ser Que tienen los gaditanos Por eso Una de las novedades Que hemos incorporado Este año Es una muestra De carnaval Desde aquí agradece A Laura Rivero Porque fue de ella La idea Fue de ella La iniciativa Ella es la que ha coordinado A las antologías Que van a actuar Y como decía Actuarán el día uno Previo a la final del falla Como sabemos Un día de recogimiento Del gaditano Todo el mundo Se mete en su casa Prepara su chuchería El que no está dentro Del teatro Los que no estamos aquí Entonces pues es verdad Que vienen muchísimos visitantes También aprovechando El día de Andalucía Pues que quieren experimentar Qué es el carnaval Y para ellos Y también por supuesto Para nuestros vecinos y vecinas Tendremos una muestra De carnaval En el mentidero El día uno de marzo Que ha notado Queda en agenda Y luego bueno pues Lo tradicional Batalla de coplas Caruseles de coro Bueno Y conciertos también Para aquel que No le apetece tanto carnaval Y quiere otro tipo De estilos musicales Yo creo que en el carnaval de Cádiz No pueden faltar coplas Es nuestra seña de identidad Es lo que nos hace Diferentes de otros carnavales Y por supuesto Nuestra ciudad Estará salpicada Como decía De circuitos de agrupaciones Batalla de coplas Y por supuesto Nuestro tango Recorriendo las calles de Cádiz Con carruseles Este año de hecho Tenemos un carrusel nuevo También agradecer Desde este artabó Que me da Y a los comerciantes Del paseo marítimo Porque suya Fue la iniciativa Los coros pusieron Todo el empeño Y todas las facilidades Del mundo Y el día nueve Pues tendremos Un carrusel de coro Pues paseando Por el mar ¿No? Bueno pues Paseo marítimo De la ciudad Segundo sábado de carnaval Esa cita Que es nueva Dentro de la programación De carnaval Y decía Bueno pues conciertos Pues de otros estilos En la plaza de San Antonio Por supuesto No podemos olvidarnos ¿No? De ese gran fregón En el que todos Tenemos muchas ganas Que no hemos escuchado nada Yo no sé si María Tendrá información privilegiada Algo que se pueda contar O no Pues muy poca Muy poca Y la poca que tengo Obviamente no la puedo contar Pero estoy igual de expectante Que vosotros ¿No? Yo creo que otros años Si que se ha rumoreado más Pues la temática De las colaboraciones Etcétera Este año Este año Nos lo tiene Joaquín Todo Muy cerradito Y muy expectante Nos tiene a todos ¿No? Yo creo que va a ser Una gran sorpresa No me cabe duda Que tendremos un gran fregón Y que la plaza de San Antonio Estará rebusada ¿No? De gaditanos Y de gente que vendrá de fuera Sin lugar a dudas A Joaquín Eso que comentabas ¿No? Del tema De que el 28 de febrero Sea festivo Un puente También va a permitir A muchos andaluces Que vengan Un pregonero Que todos son magníficos Pero es verdad Que bueno Sabina tiene también Mucho tirón ¿No? A nivel popular Y es verdad Que se va a vivir Un fin de semana Muy intenso en la ciudad Sí hombre Eso también es La idea ¿No? De traer Y de combinar Pregoneros locales Con pregoneros Que traigan Otro tipo de público A incluirse En nuestro carnaval ¿No? Y que de alguna manera Pues le abran la puerta A gente que no es conocedora Todavía de nuestra fiesta Que aunque nos parezca difícil Todavía hay gente Que no le entra veneno Por el cuerpo Cada vez menos ¿Eh? Cada vez menos Afortunadamente Porque esto engancha A todo el mundo Fíjate Hoy vamos a tener Por primera vez En la fase de cuartos La Chiricota de Santoña Que nos dejó Un sabor muy agradable Y que ojo Con lo que traen Sí Me gusta muchísimo Esta agrupación Yo creo que Es un ejemplo ¿No? De amor A la ciudad Al carnaval Respeto Saber estar Sin perder pues Su idiosincrasia Sin perder su estilo Sin perder su acento Sin buscar Palodias ¿No? Vienen humildemente Y nos dan lo mejor de sí Y nosotros lo disfrutamos Muchísimo Y la verdad que me encantan Pues fíjate María Que nos están viendo En directo En una plaza de San Antonio No la de Cádiz La de San Antonio Que han instalado Una carpa Donde hay más de mil personas Para ver la Chiricota Su pase Y esta función A través de Onda Cádiz Así que Nuestro primer abrazo De la noche Va para ellos Enhorabuena Desde luego Porque tenéis Unos grandes embajadores De vuestra tierra Aquí en el carnaval Así que estamos deseando Ver ese pase De cuartos Pero abundando En esa programación No quiero olvidarme De los más pequeños De la casa Que también Les gusta Y aman De esta fiesta Y el sábado Si estamos hablando De pregón de adultos Tenemos también Una cita Por la mañana Pero en el entorno Del paseo marítimo La Glorieta Ingeniero La Cierva Para el pregonero infantil Que tengo entendido Que tiene grandes sorpresas Reservadas Y además Agrupaciones Y un carnaval Versión infantil Versión juvenil Que para la familia Va a ser una cita importante ¿Verdad María? La verdad que sí Menudo pregonero infantil Que tenemos Impresionante He tenido la suerte De compartir con él Algunas funciones De la cantera Y es impresionante Lo que sabe de carnaval Cómo lo vive La ilusión que le pone Cómo conoce Los entresijos Cómo es capaz De analizar Las agrupaciones Sin lugar a dudas Nos va a dar un pregón Magnífico Me ha comentado Algunas colaboraciones Que nos van a gustar muchísimo Bueno María no quiero dejar De preguntarle Si bueno Es un año electoral No sé si Quiere seguir Si no va a seguir Si este es el último carnaval No Yo como sabéis Me retiro Yo creo que lo tenía Bastante claro Desde el principio Es el último carnaval Por tanto como concejala Quiero decir Yo entré Muy jovencita Con 24 añitos Sigue siendo Más jovencita Más jovencita todavía Dejé como sabéis Mi carrera Ahí me dio A hacer Y la verdad Que los que no queremos Ser políticos profesionales Pues necesitamos Tener un sitio Al que volver Cuando esta andadura Se acabe Me gusta decir Que eso es un servicio A la comunidad Una cosa Que obviamente Es un orgullo Yo creo Para cualquier gaditano Ser representante Y más Si soy aficionada Al carnaval Pues poder ser delegada De fiestas Es un orgullo Una responsabilidad enorme Porque le tengo Un amor especial A todo esto Pero bueno Cuatro años Cuatro carnavales Bueno Tres carnavales Porque el primero No lo viví Desde este sitio Y aquí se acaba Mi andadura Seguiré por supuesto Militando Desde la base Como llevo haciendo Desde los 15 años E intentando hacer Un ácido más bonita Desde donde me toque Echar Bueno pues muchas gracias María Quería tener Ese comentario Para bueno Pues cerrar Si me lo permite Gracias Porque muchas veces Cuando alguien En este caso Un servidor público Se retira Yo creo que a veces Que le digan gracias Por el trabajo Porque No se va gracias a ti No no Que vale Porque me ha hecho El trabajo mucho más fácil Además vosotros dos Que compartimos Muchísimo tiempo Pues me ha hecho El trabajo muy fácil Y me encanta compartir fácil Somos trabajadores También de esta casa Y es nuestra obligación Desde luego Contribuir Al engrandecimiento De la fiesta A la medida De nuestras posibilidades Así que ha sido un placer María Bueno nos veremos En un carrusel Un encargo ¿Verdad? Como su puesto O en cualquier esquina Exacto Muchísimas gracias María Y nos pide paso La compañera Laura La jurado Ya con los primeros Protagonistas De esta noche ¿Verdad?